...interdisciplinaria, dando cabida a artistas, creadores y científicos nacionales e internacionales, siempre destacando el impulso de los talentos locales. La palanca convoca a dar vida al inmueble histórico que le da nombre frente al reloj monumental en 1934 y a contribuir para consolidar la comunidad de ideas y emociones. Por favor, recibámonos con un fuerte aplauso. Gracias. Esta charla creativa queremos que todos estemos compartiendo ideas y sobre todo que Oliver y Marco nos compartan sobre su experiencia de cómo ha sido iniciar con galerías y espacios culturales aquí en la ciudad. Como sabemos, siempre surgen nuevos lugares, a veces cierran y cómo es poderse mantener y cómo iniciarlo. Entonces, la primera pregunta, que es para los dos, ¿cómo fue ese acercamiento de ustedes al arte, a la cultura y este interés de crear un espacio para darle tanto a los artistas y a la cultura? ¿Tú me moló? Sí. Disparejo. ¿Quién quiere que hable primero? Contenidos. Sí. ¿Cómo? ¿Contenidos? Contenidos. O sea, que ¿quién quiere que hable primero de los dos? ¿De la palanca? Sí, problema. La palanca. Bueno, adelante. Gracias, gracias. Bueno, en principio muchas gracias por estar aquí y qué bueno que hicieron este circulito porque así platicamos todos, ¿no? Y es verdaderamente una charla horizontal que, pues en buena medida o en mucha medida, esa es la idea de la Galería La Palanca, que tengo el placer de dirigir aquí en el Centro Histórico. Lo mencionaban ahí hace un ratito, pues es parte de nuestro objetivo, que sea verdaderamente un laboratorio de ideas y eso se consigue por sentándonos, platicando, charlando, conversando, ¿no? Y cruzar diferentes artes. Entonces, surge mi acercamiento con el arte, para contestar tu pregunta concreta. Soy periodista, en principio, he cubierto desde hace ya un buen tiempo artes plásticas principalmente. Esto me ha permitido, no solamente, pero principalmente artes plásticas, también otro tipo de artes. Y esto me ha permitido estar en muchos museos en todo el país y fuera del país también. Entonces, en principio, es un gusto, es un placer. Y después, pues quise dar el brinco al otro lado a producir, ¿no? Desafortunadamente no tengo la virtud de crear arte, pero pues tengo cierta sensibilidad y quiero impulsar a quien sí lo puede hacer, ¿no? Así surge mi acercamiento al arte. Muy bien, buenas tardes a todos, gracias, gracias por estar. Gracias a Movita, felicidades por los ocho años. La Fundación Arturo Herrera es una cuestión que fue un poco más coyuntural. En realidad, la Fundación tiene una historia que viene con el propio Arturo Herrera Cabañas, que fallece en el 94, una persona que se dedicó a CNAAC, a rescatar el archivo histórico justamente del estado de Hidalgo, a iniciar difusión cultural en la universidad, a tener justamente propiciar que el archivo Casasola no se fuera fuera del país. En fin, era una persona que se preocupaba mucho justamente por la historia del estado y tuvo a bien tener alianzas muy grandes con muchas personas que también tenían ese ímpetu y entonces, pues, era un personaje muy reconocido en esa trayectoria. Y quiero mencionar que ni siquiera yo lo conocía, que ahora formo parte de la Fundación, pero lo interesante es que esa sinergia que él iba propiciando incluso también con las clases, porque les daba clases a los muchachos en la universidad y demás, va haciendo un semillero bien interesante alrededor de esta parte y otra de las circunstancias es que él trae una preocupación muy grande por registrar, rescatar y promover. Fallece en el 94, la familia inicia justamente una organización dos años después y a los otros dos años ya tiene una sede que es el rescate de un edificio histórico también y lo interesante es que la familia trata de mantener esa situación de acercamiento justamente con muchos personajes de la cultura que se encontraban primero en el estado y también por el vínculo que tenían con otras ciudades, pues, empezó a generarse un proceso muy interesante. Y de ahí, pues, muchos amigos, conocidos y demás, pues, de repente, tal vez por este interés en el centro histórico, tal vez por una cuestión de investigación, por ejemplo, en temas de historia, de arquitectura, curiosamente se van acercando, tal vez también por el arte, y algunos nos quedamos. Y básicamente es como, yo que soy uno de los integrantes, pues, permanecemos justamente porque nos sentimos muy cómodos apoyando, difundiendo y tratando de hacer algo más por nuestra ciudad. Por ahí empieza la trayectoria. Ahorita que lo mencionan, se me hace muy curioso porque estos dos lugares se encuentran en el centro. Y que son edificios que tienen un valor histórico, ¿no? También es como acercar a la gente de, está la historia, pero también puedes ver más allá, ¿no? ¿Cómo fue decidir, en el caso de La Panaaca, una galería aquí en Pachuca? En Ciudad de México, o en otras ciudades como, no sé, San Miguel de Allende, Guanajuato, Capital, hay muchas galerías ya de arte, y no solamente era no querer hacer competencia con un mercado ya muy saturado, sino más bien incidir en un sitio en donde están surgiendo cosas. Entonces, yo estuve aquí hasta la prepa, estoy en la preparatoria aquí en la prepa 1, y después de eso me fui a vivir a la Ciudad de México. Entonces, regreso y, pues, con ganas de que también aquí surjan cosas, de impulsarlas, y de verdad que sí estoy bien convencido de que podemos hacerlo, ¿no? O sea, me queda clarísimo que no es un esfuerzo unipersonal, de esa manera no se va a lograr nada. Y, afortunadamente, llego y empiezo a conocer mucha gente. Bueno, pues, haber estado, aunque venía a menudo, no estar residiendo aquí, pues, implica cortar muchos lazos, ¿no? Dejar de tener contactos y demás. Tengo muchos contactos, conozco mucha gente en Ciudad de México o en otros sitios, pero a mí lo que me interesa es trabajar con la gente de aquí, principalmente, ¿no? No estamos negados a hacer colaboraciones con gente de fuera de Pachuca, del Estado o del país, pero, pues, principalmente, que surjan aquí las conexiones, las sinergias. Y, afortunadamente, lo he ido encontrando, ¿no? La gente que trabaja conmigo es gente de aquí, he ido conociendo a mucha gente de aquí de Pachuca, muy valiosa, y hemos ido haciendo sinergias, y esa es la idea, ¿no? Que vaya, que vaya, este, fortificando eso, ¿no? Entonces, bueno, no es que sea un terreno ahí, ¿no? La verdad es que yo siempre he visto que la ciudad y el Estado son muy ricos, creo que nos hace falta articular para potenciarnos, ¿no? Y que pueda atraer públicos, porque tampoco se trata de que lo consumamos solamente nosotros. Tenemos que buscarnos públicos, tenemos la gran ventaja de estar cerca de entidades que podemos traer de Querétaro, de Tlaxcala, de Puebla. Ahora tenemos más vías de comunicación o del aeropuerto, como mencionaban hace rato, ¿no? Y hablaron de que el turismo no es fortuito, ni el turismo cultural, ni de ningún tipo. Entonces, creo que podemos hacer eso, ¿no? Articular y exponer esto, pues, a nivel, este, país, ¿no? Y traer públicos de otras entidades. Ok. En esta parte, las estrategias de atraer públicos, ¿ustedes cómo, cuáles son las que utilizan, cuáles son esas estrategias para poder acercar a la gente? Bien, pues, son distintas y depende mucho el nicho y el trabajo hacia que estén vas haciendo el esfuerzo. Por ejemplo, justamente en la Fundación de Arregentes sucede un proceso que este inicia hace 30 años, o sea, algunos de las personas, de repente nos dábamos cuenta que ya habían fallecido, algunos de los amigos, algunos de los colaboradores. Y entonces, muy a propósito de lo que mencionan, pues, tienes que reinventarte, tienes que hacer cosas. Y tenemos como siempre lazos también de actividades, tiene que ver hasta con el clima, con las clases, con otras circunstancias que son propias de la ciudad, dinámicas sociales. Gracias. Pero algo interesante es que apostamos siempre por abrir, abrir, abrir. Como dicen siempre, puedes aventar la semilla y va a florecer. Por ejemplo, una de las actividades que hicimos fue bajar una beca, que son becas estatales. La Fundación no tiene fondos, lo mantiene básicamente a la familia, con todo lo que conlleva, que seguramente, y cualquiera que se entreva a esto lo va a entender muy bien. Y bueno, pues, tienes que entrar a la beca, buscar convocatores, buscar un montón de lugares donde poderte hacer de recursos, que además el recurso a veces es una cuestión bien básica, ¿no? Un micrófono, una bocina, que la puedas compartir y que les digas, está dispuesta para quien quiera. Y así iniciamos, por ejemplo, un evento que fue collage, ¿no? Con un par de becas. Y era fines de semana hacer festivalitos donde se inventaba. Mira, aquí yo pongo los tripiés que los tengo ahí, los sacudimos, los ponemos aquí en el patio. Este, aquí está la bocina, quien quiera. Y empezamos a hacer actividades de esa naturaleza y era sábado, tras sábado, tras sábado. Y las primeras, pues, les quiero decir que estábamos, porque había puesto el latril, que puso la bocina, y algún voluntario que se animó. Y un familiar. Y un familiar. No, por supuesto, son los patas, no los apoyan. Y este, pero gradualmente sucedió el proceso de estar, estar, y a cabo de, justamente, el segundo mes, ya empezaba a haber demanda. Y al cabo del año, al siguiente año, lo tuvimos que reabrir y ya sin recurso. Solito caminaba el proceso. Y es un poco también como lo que vimos en el taller de creatividad. O sea, atrévete a hacerlo y no tienes que, no tienes nada que perder. Y justamente es inventártelo también, porque a su vez decíamos, mira, tengo aquí un cubo, tengo aquí un papel y todo esto, y pues denle. Y esto se permitió que de repente empezáramos a registrar una actividad en reconferencias, solicitud del espacio, por cerca de cinco veces a la semana, cuando en realidad lo teníamos frente a un día de actividad a la semana. Y después ya la gente llegaba. Y algo interesante también es lo que les decía, un poco como la gente adulta de repente se convirtió en actores jóvenes. Pero lo más interesante es que los jóvenes pensábamos que iban a llamar a muchos jóvenes más. Y lo más interesante es que era la gente que pasaba en este nicho y se va a generar la cinegea de este lado. Y en realidad se pasaba de la otra forma. Y llegaba la mamá con el hijo o el señor que venía del mercado. Y se quedaban a ver al músico, veían la exposición temporal. Y entonces esto caminaba de un modo distinto, al grado que después ya nos lo solicitaban. Demanda mucho tiempo, demanda mucho sacrificio de la gente, pero es apasionante la verdad. Y creo que algo que tiene la población siempre es apoyar. Abrimos la agencia y conocen. No nos limitamos en nada. Y eso es lo que nos ha dado una cabida para justamente tener público. ¿Cómo lo ha hecho? Creo que hay algo interesante. Bueno, todo, pero algo en lo que coincido, quise decir. Es en esta parte de abrirse. Yo comentaba hace un momento que buscamos hacer un laboratorio de ideas. Donde se entran todos y podamos ir a diferentes públicos. Me refiero a no cerrarnos, por ejemplo, a cierto tipo de arte. En mi caso, que tenemos una galería de arte, podría ser muy sencillo, por así decirlo. Enfocarnos solamente en las artes plásticas, pintura, escultura, fotografía tal vez. Y ya, ¿no? Y no cabe nada más que eso. Y la segunda exposición que tuvimos, la hicimos en colaboración con toda una semana que hubo de Dan Sabuto aquí en Pachuca. Bueno, en Pachuca y en el chico. Y expusimos fotografía que tenía que ver con Dan Sabuto. Y, bueno, al estar en fotografías de Dan Sabuto, podía haber sido algo muy estático. Y más bien, lo que empujamos fue que sucedieran cosas de danza dentro del espacio. Y fue un exitazo, ¿no? Se llenó la galería, o sea, no cabía una persona más. Comenzamos haciéndolo en el kiosco de la Plaza Independencia. Y después de ahí se subieron a la galería. Y toda la gente se vino como si fuera el francista de Hamelin, ¿no? Y fue bien interesante porque también fue acercar algo que podía ser muy difícil entrar. Porque siempre implica ciertos pedestales, una exposición, la cultura y demás. Y lo hicimos como muy horizontal, muy cercano con el público. Y, bueno, fue una forma de atraparme el kiosco. Y hace unos meses organizamos una exposición en una cárcel que acababan de desalojar. No cumplía con las condiciones de la relatación social. Sucedió en todo el estado, ¿no? Nosotros intervenimos en la cárcel de Tizayuca. Lo comento y viene a cuento porque precisamente las autoridades de Tizayuca acudieron a la primera exposición de la palanca aquí en Pachuca. La presidenta le gustaron algunas de las piezas y me platicó oye, deberíamos de poner una de estas piezas en la cárcel que acabamos de desalojar. Entonces le dije, déjame conocer la cárcel mejor y te propongo algo. Y me dijo, ah, sí, claro. La semana siguiente estábamos conociendo la cárcel, pero yo ya me fui con un artista, con algunas piezas, y colgamos una pieza, ¿no? Tomamos fotos, se las mandamos. Dijo, no, pues está excelente. Hicimos una intervención en la cárcel. Y sucedió lo que comentábamos hace un momento. Empezó a llegar un público muy diverso. Muchos tal vez por el morbo de conocer cómo es una cárcel por dentro, ¿no? Una cárcel real. Pero bueno, ya que conseguíamos tener el público adentro, los exponíamos a la obra de veintitantos artistas. Fueron cuarenta obras las que se expusieron, que a lo mejor difícilmente habrían ido a una exposición, a un museo, a ver esas piezas, ¿no? Entonces, pues digamos que ahí el fin justificó los medios. Y después nos encontrábamos, no sé, iba una señora, ¿no? Que se metió por morbo. Y al día siguiente nos encontramos a esa señora con el esposo y el hijo. Y al día siguiente la hermana de la señora, cosas por el estilo, ¿no? Llegaba a familias con carriolas. La verdad que fue un gran éxito, ¿no? Se me sacó corriendo a la voz. Así es. Y las piezas que se estaban exponiendo en el arte contemporáneo, de jóvenes, que podríamos haber pensado que la mayoría del público iba a ser del arriesgo. Y no fue así, ¿no? Tuve mucha gente grande. Bueno, llegaron de preclusos que habían estado en la cárcel a ver cómo estaba en la cárcel. Fue toda una experiencia. Sí, me he quedado mucho con lo que dices, ¿no? De atreverse a hacer las cosas, porque eso te va igual como abriendo otras posibilidades. Y sobre todo este acercamiento, ¿no? De las personas que a lo mejor no tienen la cercanía de asistir a galerías, museos. Ver algo diferente teatral, como de, ok, esto me está llamando. Sí, Ana. Y, o sea, ¿de dónde surge como la idea? A mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué el espacio? O sea, si bien esta parte de no limitar hacia los públicos, o sea, el que incluso esté fuera de una galería, o sea, llama más la atención, ¿no? Porque lo vuelve más particular. Pero cuando le comentaron acerca del proyecto, ¿cuál fue el que no sé por qué salió de la idea ya, o sea, llevar más a la cárcel? Era una cárcel que se había desalojado dos meses antes. No cumplía con las condiciones de redactación social. Y bueno, no fue ir a colocar adornos a la cárcel. Se generó un trabajo de curaduría. Se seleccionó a los artistas que iban a participar y las piezas que se iban a presentar. O sea, lo curamos entre dos personas, uno de los artistas que participó y un servidor. Y lo que buscamos fue, uno, no decorar el espacio, porque más bien queríamos mostrar su crudeza, porque sí era muy crudo, ¿no? Incluso el olor, ¿no? Era muy particular. Y buscamos que todas las piezas que se dispusieran dentro del espacio no afectaran, digamos, que la fisonomía que de manera natural ya tenía esa cárcel. Porque, no sé si alguno de ustedes ha entrado en alguna cárcel, por lo menos han visto fotografías o películas que más o menos lo representan. Están rayoneadas. Si no tienen rayones con plumones o con pintura, pues con algún objeto les carman para hacer dibujos, ¿no? O colocan sus dioses o sus... De todo, ¿no? Porque tienen, por ejemplo, de pronto... Bueno, acá en Sayuca tenía como culto hacia cosas prehispánicas. O sea, hacia la Santa Muerte, a la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿no? O también tenían algunos objetos que prácticamente los tenían al mismo nivel de un santo que eran de marcas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la marca de Nike o de Nikkei, pues, ¿no? Pero la marca comercial de los tenis. De Louis Vuitton, por ejemplo, la L y la V cruzadas, ¿no? Son las cosas que a ellos los representa o a las que aspiran, ¿no? Entonces, buscamos no interferir en ese lenguaje que ellos nos estaban dando o que a ellos habían dejado ahí marcado. De hecho, por ejemplo, como el... Para evitar que hubiera algún motivo, que hubiera alguna resistencia, incluso hasta en términos legales, pues, todo el movimiento lo hicieron muy rápido, ¿no? Prácticamente no se enteraron, ¿no? Los raros que pusieron a Tordadán, los Tordadán aquí a Pachuca, de hecho. Entonces, dejaron utensilios. Había utensilios de cocina, había tenis, había ropa. Y todo lo dejamos ahí, porque también, pues, era una forma de mostrar un mundo real, ¿no? Y más bien en los espacios que había huecos es donde dispusimos la obra. Y la obra también era bastante fuerte, ¿no? La mayoría de los artistas que trabajaron para esa exposición tenían piezas que pintan con fuego, por ejemplo. Con el mismo fuego van delineando sus piezas. De hecho, se hizo una instalación, una instalación, no, perdón, un performance, en donde una chica iba a pintar sobre un colchón que habían dejado allá en la cárcel. Empezó a pintar, pero no le agradó. Bueno, en un principio iba a acabar su pieza con un poco de lumbre. Y, bueno, ya en el trance quemó todo el colchón, ¿no? Lo quemó en el patio trasero de la cárcel. Y, bueno, eso también se documentó, todo está documentado en la fotografía. De hecho, sí es un documental. Entonces, por eso no hay nada. Y eso es la importancia, un poco, de esa situación de ir generando sinergias. Cuando estás comprometido con una organización de esta naturaleza, la idea es, y creo que justamente es lo que les pasa, no llegar y solamente hacer un elemento representativo. Y ya, como aquí estoy, ¿no? Si no, más bien es justamente esa cooperación. Y esa parte de empezar a abrir muchas de las organizaciones, creo que lo más importante es que salgas a las calles y empieces a trabajar con ellos. Ahí es donde va a estar tu público. No va a llegar a tu espacio nada más por casualidad, sino es en realidad empezar a generar procesos. Y creo que va de la mano de esto, ¿no? Si, por ejemplo, a veces es hacer una exposición, pero no nada más en la exposición. A veces dentro de la exposición se genera un recorrido, se genera una cita, o te llevas todo hacia el exterior, ¿no? Con las implicaciones que eso signifique, ¿no? Parece muy sencillo y de repente dicen, ay, mira, ya se lleva a hacer un pequeño taller a tal lado. Sí, son tiempos, son menos esfuerzos, son un montón de cuestiones que se van logrando con muchas amistades, eso también hay que mencionarlo. Y a veces es, yo pongo esto y a su vez va poniendo la otra persona, no sé, un pedacito más, ¿no? Un trenito de arena y creo que esa es la importancia también de estos espacios. La cultura es para todos y para todos, todos la formamos. Y entonces, bajo ese criterio, si uno empieza a salir, empieza a propiciar y a ser justamente también crítico de los procesos que están alrededor, pues creo que entonces eso empieza a generar otros procesos. A la par, nosotros tenemos ejercicios, de repente te vas al barrio, de repente hacemos una caminata, de repente hacemos tal, porque no podemos permanecer en el espacio. Nuestros espacios son las sedes, pero a su vez, como ustedes están haciendo esta organización, el chiste es que vivimos con el público dentro de él y entonces tienes que estar participando constantemente con ellos. Y lo interesante entonces es que a partir de estas situaciones y de los temas, entonces se te van generando ideas cada vez que son más representativas. Entonces, como dices, ahora fue la crudeza y toda esta representación, dale. No sé, nos ha tocado, por ejemplo, participar en el barrio, y lo que se había perdido era el papalote. Entonces, dale, vamos a hacer de nuevo un concurso de papalotes, vámonos al área donde acostumbraban volarlos y este tipo de cuestiones, y entonces empieza a generarse otro proceso. Entonces, se encuentra con nosotros un, bueno, un archivo enorme, porque se igualó un enamorado de la ciudad. Y entonces muchas de las exposiciones, les decía, son los hábitos, tienen una cara con una gran intensidad histórica, y a veces son temas que la gente no entendería tan fácil o no se pericia, los que están aleajenos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, una secuencia de la feria? ¿Por qué no una secuencia de esto? Pero ya que lo ves, lo muestras y lo compartes, entonces viene a la par otra serie de condiciones que son bien interesantes y reflexiones que te propician luego hasta otras ideas, ¿no? La propia gente te llega y dice, oye, mi abuelito, dices, oye, yo estuve en este espacio, y tal y tal, y suben nuevas pláticas, nuevos elementos. Y otra de las partes que también son interesantes, y a propósito de lo que mencionas, es el registro. Ese registro que vas haciendo documental es fundamental. Es fácil porque empiezas a hacer una plataforma. Y una vez en el registro, además, lo puedes compartir, es un pasito más que le va a dar a la gente otras posibilidades. Mira, ellos lo hicieron así, y podemos avanzar, porque además ya generamos una plataforma. A veces dicen, ¿cómo hacer un discurso? ¿Cómo hacer un montaje? Una vez que lo dejas registrado, alguien más lo puede tomar, lo puede compartir, y lo puede mejorar en perfección. Eso es fundamental también. Y entonces, vamos construyendo, entramos, un montón de ideas y un montón de plataformas, que después se quedan libres. Que además eso creo que también es algo bien importante, y la mayoría de los centros culturales lo tienen, pues es abierto, totalmente para la gente, por la gente. Y creo que mientras siga con ese principio, pues se siguen construyendo un montón de cosas. Eso es un problema. Qué lindo. Voy a preguntarles a todos, si tienen algún comentario, opinión, pregunta, pues esta charla es para que todos estemos compartiendo dudas, ideas y demás. Ahorita me surgió a mí esto de las instituciones culturales, artísticas, de salir y poder educar a las personas. Yo lo pienso, por ejemplo, de con un BIPAD. A veces digo que es fácil entrar a una computadora, a una página de internet, pero qué pasa si alguien que no tiene esas posibilidades, cómo yo, como institución, museo, galería, pueda acercarme a ellos. Y ahorita con todo lo que comentas, me hace como esa reflexión, ¿no?, de salir a otros lugares que a lo mejor no es accesible. Digo, tanto así como educar ya es muy ambicioso. Pero sí existe de este lado, supongo que también con ustedes, esta idea de exponer a públicos que difícilmente lo harían, a piezas artísticas. Y un poco lo que comentas tú, lo que estaba comentando en este asunto de salir a las calles, antes de que abriera la galería, la galería iba a abrir antes de la pandemia, después por la pandemia, pues como en muchos casos sucedió, separaron muchas cosas. Finalmente abrimos, bueno, ya cuando la pandemia estaba más abajo. Pero antes de abrir, intervenimos en unos muros con un artista en diferentes barrios de la ciudad. Uno de ellos, me acuerdo muy bien, en la colonia Felipe Ángeles, arriba de Cuitos, ¿cómo se miren ustedes? Fuimos a un parque, el artista, el muralista, comenzó a pintar. Llegaron un par de niños, que seguramente eran parroquianos de ahí, bueno, a sitios, ¿no?, al parque. Llegaron como siempre, al sube y baja. Pero ese día había un algo diferente, porque había una persona, no sé si le llamaban al artista o no, pero había una persona que estaba con un rodillo pintando en un muro. Pero además escogimos el muro más feo, que era el que no estaba ni aplanado. Los demás muros estaban por lo menos aplanados y pintados de blanco o encalados. Este estaba solamente el tabique rojo, y precisamente por eso lo escogimos, porque era más difícil. Empezó a pintar el muralista, los niños se quedaron sentados, no jugaron, y comenzaron a ver qué estaba sucediendo. Me acerqué un poquito a ellos para tratar de escuchar y saber sus impresiones, sin alcanzar a molestarlos, sin llegar a interrogarlos, para tratar de no invadirlos. Le dicen al otro, pues no sé qué es lo que está haciendo, pero me gusta. Y se quedaron ahí hasta que acabó el proceso. Al final lo que pintó el muralista fue un pájaro, porque previamente habíamos platicado con la comunidad para saber qué es lo que querían. No exactamente le dictaron lo que iba a hacer, él tuvo libertad, pero más o menos para enfocarlo y no llegar a imponer también en la comunidad algo que nosotros creeríamos que era una gran pieza y que a la otra nadie le iba a gustar. Y al día siguiente le van a pintar de cal porque les iba a parecer horrible. Aunque en términos académicos dijéramos que cumplía con todo. Entonces había esa sensibilización primero con el artista, con la comunidad y a los niños les gustó. Entonces yo no sé qué va a pasar más con esos niños. Sería muy ambicioso decir que ya van a ser artistas, que ya los sensibilizamos. Creo, tengo la esperanza de que cuando se topen con un libro que tenga pintura, cuando vean otro mural, lo van a ver con otra mirada. O sea, saben que hay un proceso que no está lejano de ellos, que es algo factible, que bien podrían hacer ellos, siempre y cuando se dediquen o quieran hacerlo. Sería como crear la curiosidad. Sí, sembraba esa curiosidad. Entonces digo, a diferencia de una galería común y corriente, que pues intimida, digo, hasta a mí me intimidan de pronto las galerías. Pasas en la colonia Roma o en otra ciudad, no se diga, en Europa, y ves la galería y dices, ¿podré entrar o no podré entrar? ¿Cobran o no cobran? Digo, ya sé yo que no, y que sí puedes entrar y demás. Pero la mayoría de las personas se preguntan, que no son habituales de las galerías, porque es todavía peor que un museo, yo diría. Porque dices, bueno, es que eso es como un escaparate, como que se vende, pero además parece como de lujo. Y si entro, puedo tocar, puedo preguntar. Entonces estamos buscando justo, no va a ser eso. Romper como el estigma. Eso es lo que dicen, por ejemplo, en charlas pasadas, de romper el estigma del museo tradicional, sino que también la gente puede interactuar, que sea más digerible. O la experiencia que sea completamente diferente de álbum tradicional. Ok. ¿Hay alguna restricción en sus espacios de contenidos? Ahorita que mencionaban acá. ¿Tienen como algún contenido específico para sus exposiciones? ¿O si están abiertos a que artistas con temáticas que a lo mejor puedan resonar o ahí incomodar? Mejor aún, no, creo que justamente eso es importante. Estos temas de las galerías, como bien lo mencionan, han tenido como distintos contrastes, y hay distintos nichos, y distintas formas y plataformas. Obvio, como bien lo mencionas en Polanco y lugares así, pues, hay un nicho muy específico. Y la dosis, pues, se va adaptando, yo creo. Algo importante que buscan, y creo que la mayoría lo promovemos, es, aquí lo tienes que abrir a todo. Y así podemos presumir que hemos tenido desde Rufino Tamayo hasta quien no te imagines en distintos temas, ¿no? ¿Cuál es la idea? Siempre eso sí, trata de hacer el esfuerzo base, ¿no? ¿Cuál es tu idea? Te ayudamos a redactarla, te ayudamos a conformarla, y la construimos. Por ejemplo, algo que nos ha dado muchos resultados, un proceso que ha sucedido en la ciudad, ¿no? Los propios artistas, los propios estudiantes, tenemos un instituto de arte, aquí en el Real, y se van formando más comunidades. Entonces, pues, de repente es lo mismo, llegan chicos de servicio, que además quieren presentar su examen profesional ahí, o quieren presentar la exposición de la materia, y a su vez también tenemos a un lado una exposición histórica de un personaje que es investigación, y a su vez tenemos una de lucha libre, y a su vez tenemos una de cualquier otra idea. Lo único que tratamos siempre es de enlazarlo, porque si llegan muchas personas a solicitar el espacio, como les decía, ya tenemos una demanda, pero importante, la idea siempre es compartirla, decirle, mira, nosotros te ayudamos desde ese parámetro, y podemos llegar hasta aquí. cómo lo construimos, ¿no? Y creo que esa es la parte que más disfrutamos, un proceso participativo, donde de repente es una persona que funciona como curador, y esta persona que nos ayuda bajando, pero entre todos los años. Y ahí es así, ¿no? Nosotros agarramos hasta la escoba, y a su vez al día siguiente tenemos que estar presentando el proyecto en una oficina, no lo sé, sucede bajo distintos aspectos, pero a cualquier persona que llegue y solicita el espacio, lo brindamos, estamos abiertos. Lo único que tratamos básicamente de ordenar es que las fechas, organizar tiempos, organizar también y empatar con distintas actividades. Por ejemplo, hemos tenido exposiciones que el espacio requiere pues una transformación, ¿no? Poner mapas, poner esquemas, y entonces tenemos que empezar a ver si nos va a mirar. Afortunadamente tenemos dos grandes galerías, pero no las podemos saturar, porque a la su vez tenemos conferencias, a la su vez tenemos una presentación. Entonces, nada más es como tratar de hacer el engranaje, pero siempre construir a partir de lo que se pueda, el uno con el otro. Y es más o menos como lo tratamos de realizar, en nuestro caso. Sí, no, acá tampoco hay algún filtro, más bien en términos de temática. Más bien que haya calidad. Eso sí, que haya calidad, es lo que se busca. Y también venimos de soltar las cosas. Sí, sí, y así pasa. Y muy a propósito de lo que mencionas, por ejemplo, los temas han sido hasta curiosos, ¿no? Por ejemplo, estábamos haciendo la actividad de año con año, o sea, los artistas jóvenes, si se llamaba así, les brindábamos el espacio para que se reunieran, y pues empezáramos a recabar horas y exponerlas. Un año en particular, que decíamos, hijo de Dios, les hace falta fuerza. A lo mejor no hicieron bien el ejercicio. Y es que te acostumbras y te sensibilizas, y dices, híjole, tal vez lo que detecto ahora es una falta de esfuerzo, no sé qué pasa. No hubo una, tanto, justamente, en cuestión de todo el trabajo que se tenía que realizar. Y tal vez llegaron muchos, pero nos entregaron trabajos que creemos un poquito más sencillos. y que tal vez no le dedicaban tanto tiempo. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Son la mayoría de lo que tenemos. Pues ahora veamos al revés. Y decimos, ahora vamos a presentarlo. Más rápido de lo más rápido de poder, decirlo, ¿no? Y demos esa intención a la galería. Y entonces, no nos cerramos, lo abrimos de nuevo, pero ahora la intención era agruparlos de tal manera que se vea como vida. Lo más rápido, por así decirlo, lo más rápido, lo más rápido. Pero, echamoslo adelante. Y de la misma manera, por ejemplo, una vez que hubo un concurso en la plaza, en tal lugar, y no se llevó a cabo el premio, entonces después se reunieron a las personas a las que no se les entregó el premio, y fue como una crítica social, ¿no? Esto pudo ahí. porque algo importante es que también tratamos de ser muy críticos, ¿no? Les decía, a veces accedemos a reicas y todo esto, pero es bien importante siempre estar haciendo crítica a lo que está sucediendo. y no ser crítico, no es bien decirlo. Y siempre ser contestantario, ¿no? Es una de las situaciones importantes también en cualquier proceso creativo y en cualquier organización que vaya a eso. no tienes que al final del día decir no estamos de acuerdo. ¿Pero en el primer caso que hicieron? ¿Sí hicieron la exposición? Sí, claro. ¿Pero la hicieron con menos obra? La intención es, ahora mostremos, y lo voy a decir así, ¿verdad? Lo feo de la época. Pero es la forma en que se dice. Y el chiste es decir, no, no, si es lo contrario, aquí está, nada más que ahora demoró un poco la intención, no por menospreciar el trabajo, sino como, ahora posicionamoslo de esta manera y dejamoslo de lado contrario para que justamente pues entiendan una nueva forma de ver las cosas. Y es que incluso también es parte de la vocación, es decir, si ustedes presentaban la exposición de manera normal y artistas que todavía les falta trabajar, que les falta consolidarse, bueno, iban a sentirse ya consagrados y hasta mayor mal probablemente les podían hacer, ¿no? Es eso, ahora de todo, simplemente ponlo de un nuevo instinto, de un nuevo problema, porque eso permite un nuevo discurso, una nueva forma y una crítica justamente también sobre el proceso, que eso es lo que buscamos y vuelvo a lo mismo y no cerramos. Nada más ahora lo vamos a posesionar un poco diferente. Pero es que es cierto, tampoco es que se le pueda dar cabida a todo porque como bien dicen, de pronto llegan muchas cosas, me ha tocado hacer jurado, por ejemplo, ocurre una exposición en una galería en Ciudad de México, esa se abrió a toda Latinoamérica y llegaban trabajos muchísimos y rechazamos muchísimos, por supuesto que tuvimos muchas críticas, muchos mails incendiarios, se quejaran, etc. Bueno, pues es lo que pasa, pero se tiene que mantener un nivel, también es parte de la labor en lo que no se compromete. No estamos hablando de gustos, de filias, sino de algún estándar. Acá sucede eso, nosotros sí tratamos siempre de decir sí a todo. Y nos ha tocado cuestiones bastante complejas. El chiste es cómo las posesionamos entonces para que sí podamos apuntar. En realidad, nosotros nos rechazamos o a veces puede ser que no se presente nada más por cuestiones de fechas. Pero en realidad nosotros se lo abrimos a todo. Como dices, también hay situaciones que están buscando ciertos elementos y ciertos estándares y tienen también un nicho muy específico. Acá es todo. quien quiera sí puede venir a mi fundación, tengo este proceso, me interesa este proyecto, ok, cómo lo compartimos, cómo lo hacemos, está abierta la fundación para quien lo le desee. lo único que sí le solicitamos es el esfuerzo de trabajo para poder mostrarlo con parte. Nada más. Ahora, de este lado, por ejemplo, en la palanca, no simplemente es un no en dado caso de que haya algo que tal vez no vaya con el discurso, sino es más bien cómo lo podemos trabajar o reenfocar para que funcione para todos. comenzaba yo diciendo que se busca que sea un laboratorio de ideas y es real, los invito a los que están aquí presentes o a sus conocidos para que formulen de pronto proyectos o propuestas de proyectos y que podamos trabajar. No tienen que circunscribirse estrictamente a las artes plásticas, o sea, puede ser artes escénicas, música, performance, y se puede ir desarrollando, se puede ir trabajando para que funcione para el artista y para la galería. ¿Alguien? No, 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 no tengo interés. Bueno, ya la fundación la conocemos desde hace muchos años, la gente ha participado un montón de veces y la verdad es que nos ha ido muy bien, pero en la palanca ¿qué necesitas? O sea, ya sabemos como el camino para poder hacer una presentación o una, una exposición en la galería de la fundación, pero ahí en la palanca, porque, bueno, yo trabajo en una universidad en la cual pues tiene muchas cosas, pero si yo solicito la pedagógica que ha trabajado con la fundación muchísimas veces y se ha trabajado de manera conjunta muchas veces, pero en esta nueva que personalmente no la conozco, o no la conozco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo abrirnos las puertas tanto de manera institucional como de manera personal? bueno, en principio conociéndola, para que también vean el potencial o las posibilidades que hay y después no trabajamos, o sea, ¿qué propuesta tiene? o si surge alguna propuesta se puede trabajar en muchos niveles, o sea, puede funcionar un espacio para una charla como esta, para una presentación de algún documental o una película o una exposición, o sea, no está cerrado, tenemos la gran ventaja de hacer un ente de iniciativa privada, entonces, igualmente, podemos hacer un escenario, sí, está abierta, pero ya no sé, las cosas que no tendrán que ver, ¿no? no sé si me dicen que vamos a hacer ahí un baile de cumbia y no se lo pensamos, a lo mejor, en una vez esto. Y por propósito de lo que mencionas, la oportunidad de ser un organismo independiente es bien interesante porque cuesta mucho, es difícil sostenerla, pero brinda esa libertad y esa libertad permite la crítica y permite otra serie de elementos que difícilmente se pueden hacer, obviamente, de esos modelos institucionales gubernamentales y está bien porque además cada uno va cumpliendo un nicho, pero lo importante es que cada quien también vaya abriendo nuevas expectativas y nuevos modelos y en medida de que estemos más atentos a nuestros alrededores, pues, no sé, ¿por qué no cumple? ¿Por qué no? Se puede de todo, el chiste es un poco cómo lo puedas compartir y mostrar, el chiste es abrir, en ese sentido, esa es la ventaja de estar de este lado, las posibilidades y el estirarlo y adaptarnos justamente y regenerarnos a partir de ello. y que además esa ventaja de ser ente privado pues te permite mover todas las niquieras de manera ágil pero también te permite hacer sinergias con las instituciones, ¿no? que es lo que estamos haciendo ahorita, justo. entonces estamos abiertos a eso y queremos seguirlo haciendo porque bueno, pues entre más o menos mejor, ¿no? también puede existir la otra parte radical, ¿no? de yo no hago nada con ninguna institución ni con ningún gobierno porque bueno, está bien, es válido pero en nuestro caso si podemos aplicar el esfuerzo, mejor. ¿Y en ser ustedes independientes cómo gestionan o cómo es el recurso? ¿Cómo obtienen ese recurso para poder hacerlo? En el caso de la palanca, bueno, pues con la venta de obra. Con la venta de obra, o sea, las piezas que están colgadas pues están a la venta. Hay de diferentes precios, depende del artista, depende de la exposición y también pues hacemos algunas otras cosas trabajando por ejemplo con videomapping o con asesorías un tipo de cosas para poder allegar de recursos. Tenemos y voy a irme como en Franz Mayer, también tenemos una pequeña cafetería, no vayan al Sandbox, decía la directora de Franz Mayer, no vayan al Sandbox, no vayan al Starbucks, vayan al café de la galería que se llama así, aparte que tienen una vista muy bonita del reloj, pueden apreciar este monumento que tenemos, adentrarse literalmente en el edificio de La Palanca que es de los años 30's que tiene reminiscencias Art Deco y que lo que buscamos es mantener el edificio en vez de ponerle objetos o de modernizarlo o algo más bien que tratamos de primero darle mantenimiento o restaurarlo porque cuando lo tomamos en el tercer piso estaba bastante degradado, restaurarlo y ahora mantenerlo, ¿no? Entonces, esta es otra forma también de ayudar a poco de recursos a través de una cafetería. Pero que también tiene otra bondad, pues ya que estás en el café, te me exhalo las sombras, lo haces un poquito más suavecito, no es solamente voy a la galería a ver qué, voy a tomar un café y después a ver que hay un trimestre exponente. Muy bien, pues para nosotros es una aventura. Hay días que nos va súper bien, hay días que nos va súper mal. En realidad, la mayor parte de la galería, el espacio, quiero mencionarlo, es una cuestión que auspicia a la familia y eso implica todos los esfuerzos que eso conlleva, ¿no? La doctora en el plan de una persona que invierte parte de su jubilación constantemente. Pero la otra fortuna creo que ha sido la cantidad de personas y amigos que tenemos alrededor. Los recursos vienen de distinta índole, por supuesto que todos quisiéramos que llegaran a 100 mil pesos, y por supuesto que con eso los invertiríamos constantemente. Pero una gran parte de la inversión, por ejemplo, es el capital humano. El capital humano a nosotros es lo que nos soporta. Y la ventaja es que nosotros somos una organización que la mayoría de las personas tienen actividad laboral aparte. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos algunos licenciados, otras personas que tienen otro tipo de empleo. En fin, todos los amigos trabajamos y la fundación es un pretexto. Y la verdad, dices, cinco veces tienes que sacrificarlo más por lo menos y a veces lo menos por uno. Pero esto es apasionante y esto es lo que nos reúne a nosotros. Y entonces, muchas veces sí logramos consolidar como te decía, algunas becas gobierno, algunas particulares internacionales, hay muchas personas que también pues tienes que ser creativo para las alianzas, ¿no? Nos faltan los pastes, nos faltan la bocadilla, nos falta esto, tocar las puertas. Y lo de esas tocar las puertas viene con la parte creativa también. ¿Qué ofereces? No puedes llegar a aprender a todos lados. Es un poco cómo vamos conformando, cómo los vas imitando, cómo se hacen parte de ello. Y entonces, eso no se va realizando parte de este proceso. En realidad, es, por ejemplo, algunos de los chicos, porque tenemos muchos chicos de servicio social constantemente, son los que nos soportan mucho de la talacha. Y así como también nos ayudan a barrer, pues cuando montamos una pieza, pues esto es dispuesto de enseñarles que es una fotografía, que es una fotografía, ¿por qué no lo movimos diez centímetros más? Porque esta pieza queremos que sea radicalmente más expresiva y por eso la pensamos en el modo de colocarla para que al final del día genere ese proceso. Y así como lo platicamos antes, de repente, en la conferencista de la penúltima, pues justamente era un asunto de que aprendes la sociología, la psicología, la arquitectura, de un montón de cosas y tienes que estar generando todo ese proceso para valerte de ello. Y entonces, reitero, el capital humano en realidad nosotros es el que nos soporta más, a veces no tenemos ni para pagar a una persona y pues dale. Y muchos de los colaboradores también le decimos, oye, nada más ayúdame a limpiar y con eso está el espacio abierto. por ejemplo, hubo alguna vez un chico que nos dijo, me das oportunidad de ir haciendo el performance y cuando vaya inaugurado voy a ir agitando todo el espacio. Pues con todo el dolor de nuestro corazón vimos, porque ya sabíamos que al final del día regresar el espacio va a ser blanco y va a ser una... iba a ser un pequeño. Pero pudimos generar la alianza estratégica para después volver a cubrir con la cultura deseada y la inversión que se implica para poder darle de nuevo la cabida a todo esto. Por ejemplo, no sé, de repente pues es ir actualizando a nuestro propio inmueble que es su frente. Lo mismo como un edificio histórico. Ustedes tienen uno maravilloso de París que en los años 40 por ejemplo tenemos una copia geográfica del arquitecto que lo hizo porque hacemos mucha investigación histórica y demás es maravilloso y es uno de los edificios más representativos también de la asalación. de la asalación. Sí, sí. Pero nosotros tenemos que estar más viejitos unos 50 años más y eso implica a los que tengan otras canas y entonces pues hay que saberlo trabajar también. No es lo mismo meterle cemento a un edificio de cierta naturaleza de la segunda mitad del siglo XX a meterle cal a parada a uno que viene y querer hacerlo por parte del siglo pasado en el pasado y entonces pues eso tiene muchas dificultades porque pues te vas generando ideas y a la par creo que algo que también es esa fortuna es que las personas que van colaborando a hacer ese esfuerzo van tomando ese cariño también por el espacio por compartirlo y eso va dejando otra semblanza que a veces no es llegar nada más a decir pues me van a mostrar el trabajo sino como que esa parte es laborativa lanzarse el servicio más en casa y entonces toman otra dinámica sobre el inmueve sobre la organización Y bueno bueno para ir como cerrando ustedes como historias culturales porque me dijeron iguales son ¿qué panorama han visto ustedes aquí en Pachupas en el ártir? Pues creo que sí hay mucho potencial yo me he ido sorprendiendo con hay mucho talento hace un rato viendo la misma exposición había visto ya las imágenes en digital en pantalla ya viéndolas acá me sorprendí gratamente por aquí uno de los artistas pero no solamente en eso en diferentes áreas hay mucha creatividad y creo que tenemos que aprovecharla porque también es algo valioso que muchos están ahora jóvenes hay que aprovecharlos ahora que están jóvenes hay que exportarles no pero sí sí creo que tenemos mucho que mostrar y que tenemos ahí que irlos articulando y generando proyectos que no terminen en esfuerzos individuales puede ser un buen pintor un buen fotógrafo un buen músico pero si no logramos hacer algo más que eso estamos desperdiciando mucho potencial digo eventualmente migran y se van pero como como individuos y creo que si logramos hacer como esa comunidad artística algo que a mí se me hace un reto importante ya ustedes me dirán si no están de acuerdo es cruzar un poco estas las disciplinas de pronto creo que nos quedamos cada quien en su disciplina y no hay el suficiente cruce para generar piezas proyectos más amplios no quiero decir que no haya amistades entre músicos y pintores o cosas por el estilo pero más allá de la amistad aprovechar como estos cruces para generar iniciativas más amplias creo que eso es un gran reto ahí que tenemos enfrente como particularmente como ciudad como ciudad pues muy bien no sé yo creo que hay a veces distintos momentos crecen bajan crecen bajan al final del día nuestra ciudad ha tenido una explosión demográfica muy fuerte desde los ochentas finales y justamente eso ha generado y propiciado nuevos públicos y a su vez estos nuevos espacios que son importantes también nosotros tenemos este nicho en el centro porque luego hay esa preocupación de decir que pasa en las colonias nuevas que pasa en esos lugares de escasos recursos y también a veces hay esto donde creo que es bien importante incidir nosotros por ejemplo reitero por la cuestión geográfica trabajamos en nuestro centro histórico los barrios y demás porque tenemos una formación y de formación lo diría así un gusto por la historia por el amor a Pachuca pero algo de las actividades que luego procuramos es la fundación fuera de la fundación en términos de también a veces que sucede con el crecimiento ahí arriba del panteón que sucede con lo que acabas de decir acá arriba en los procesos en los barrios y eso te permite entonces tratar de entender que muchos de ellos ya tienen sus espacios consolidados a veces no nos acercamos a ellos a veces nuestro círculo nos obliga o te envisas en estar en nada más en siete zonas pero creo que sí sigue creciendo y es una demanda natural de la población más gente más procesos culturales es normal ahí crece lo importante lo mejor como decís es hacer cada vez más alianzas a generar más ideas tratar de incidir cada vez más hacia afuera pero buscar siempre además el hecho de que sea retomado por la propia población compartir siempre con ellos es como creo que se puede generar algunos pues entiendo que que buscan justamente ciertos nichos y es difícil en una ciudad que no tiene una economía tan estable poder adquirir y poder tener algo tangible y en medida de que nosotros podamos hacer procesos cada vez más rápidos es como podemos llegar a ellos cualquiera quisiera decir yo compré tres otras y las tengo en mi casa y lo ponemos en perspectiva pues obvio en una ciudad grande donde hay empresas que permitan esto pues esto genera una dinámica bien distinta la chuca es muy difícil ya hay que mencionarlo tenemos una ciudad de servicios donde la actividad económica es muy baja y entonces ahí es donde está el reto de todos tenemos que ser cada vez más creativos para poder vivir con esto y disfrutencial tenemos una fortuna que la mayoría tenemos otro tipo de trabajos que nos permiten cumplir pero las aventuras para personas que le dedican tiempo completo es mortal porque también hay que comprender dónde estos hijos están y que a veces entonces tienes que buscar otros nichos otros alianzos otros elementos para que entonces pueda fluir un poco y darle la permanencia que eso es una cuestión muy muy difícil en nuestro a nosotros entonces creo que es muy padre que vayan evolucionando que vayan creciendo que se vayan dando nuevos elementos la parte que usted maneja por ejemplo digital es una maravilla porque es una necesidad hoy en día no podemos permanecer ajenos a ello y tienes que lo combinar y a lo mejor perdón tu propio y a lo mejor desde esas plataformas es como podemos hacer virtud por ejemplo de este crecimiento demográfico que está viviendo Pachuca es decir si hay colonias de estratos de recursos con problemáticas muy particulares que tienen que resolver antes que satisfacer el arte por ejemplo su exposición al arte pues son cuestiones básicas pero no todas no todas las nuevas colonias ni todo el crecimiento va hacia ese lado y a través de estas plataformas por ejemplo como la que ustedes hacen creo que podemos también atraer a esos públicos porque también es un público que está buscando esparcimiento que está buscando este pues sí atractivos dentro de su nueva ciudad o dentro de la ciudad donde se está desarrollando o que tal vez ni siquiera se está desarrollando en esta ciudad ¿no? se sigue desarrollando en la ciudad de México por ejemplo y viene acá a una ciudad dormitorio ¿no? entonces más bien creo que digo no solamente ustedes a todos nos implica hacer esos públicos o sea hacer de esa nueva demografía público de lo que estamos haciendo acá que no que paren con su dinámica de bueno voy a trabajar de lunes a viernes de la ciudad de México por ejemplo y el sábado domingo de esparcimiento me voy también a la ciudad de México sino más bien que vean que hay aquí alternativas y que bueno pues se queden aquí y eso también genera otro tipo de dinámicas que ya tienen que ver con cohesión social con identidad etcétera que también es necesario ok y ya para finalizar ¿cuál es el futuro de la Galería Taponaca y la Fundación Arturo de Reyes y si nos pueden invitar empezar yo creo que el futuro lo va a ver la gente en nuestro caso es muy puntual la gente si lo sigue demandando va a ser seguimos en pie si no lo consume pues seguramente lo que queramos reitero los recursos vienen pues muchas veces de nuestro propio bolsillo y ahí está el reto ¿no? seguirte reinventando seguir trayendo seguirte buscando y posicionándote en otros elementos para que entonces pueda seguir manteniendo en realidad es hacia donde nos movemos nosotros hacia donde la gente lo va a seguir consumiendo en ese sentido creo que al igual que que la palanca que ahorita se maneja tal vez con la parte también de la cafetería de la venta y demás pues nosotros por ejemplo tenemos la actividad de la biblioteca tenemos la actividad de tener otros elementos que van desde lo deportivo hasta lo social los derechos humanos las sedes y entonces el combinarlo siempre con esas alternativas es lo que a nosotros creo que siempre va definiendo grupos bien específicos y de repente a veces no cargamos más de un modelo otro pero abre nuevas plataformas en medida de que lo demanden pues es como seguimos creciendo pues en el caso de la palanca el futuro se está construyendo los invito a que que lo construyamos juntos generando proyectos generando ideas de manera inmediata o casi inmediata tenemos una exposición del mismo museo virtual de Pachuca pero sobre todo eso o sea que de verdad es una invitación más que a conocerlo y a visitarlo por la charla que estamos teniendo es a construirlo a que sus ideas a que sus iniciativas sus inquietudes nos puedan traerlas y podamos desarrollar algo o sea digo que bueno que dicen y como le hacemos como nos sacamos en principio conociéndolo disfrutándolo el espacio se vive muy bien porque está enfrente del reloj pero también desarrollando desarrollando ideas y creo que en esa medida en que vayamos desarrollando ideas que son pues de la misma comunidad artística de la comunidad creativa pues vamos a salir adelante tuvimos hace no mucho una una alianza una degustación fue en realidad de café con con unos biotecnólogos que están experimentando con alga espirulina ellos iban a ir a una feria de biotecnología a Alemania y antes querían probar con café y con varios productos mexicanos para ver cómo podían ellos venderlo en Europa ellos ya tenían como muy claro que existe un mercado de esta área en Europa y dijimos bueno pues vamos a hacerlo en la galería hacemos una degustación está abierto al público y bueno pues fue una manera diferente de abordar el espacio entonces pues bienvenidas las ideas pues muchas gracias ¿alguien más te hagan? ah si yo me quedé con la duda somos varios alguien más quiere participar ¿cómo nos podemos enterar de la de las condiciones que hay porque yo llevo 8 años estudiando aquí en mi vida había escuchado esta agarría o una exposición entonces además de las redes sociales hay en otros lugares en estos lugares en los eventos que hay en nuestro caso está el perfil de Facebook para nosotros es similar Facebook y Instagram nosotros procuramos pues de repente muy similar entregamos postales invitaciones en algunos lugares les tenemos algunos amigos conocidos acabamos de hacer el recorrido de cantina ahí les vamos dejando invitaciones que tienen justamente pues esa intención que decían bueno queda con un recorrido de cantina suena a promover el alcoholismo y eso no es mi sal pero vamos y justo tenemos la crítica que también eso nos parece bien interesante en el propio Facebook están promoviendo esto no pues invitamos y justo contestó otra persona cuando vayas al recorrido vas a entender que se habla muchísimo de historia que se habla mucho de arquitectura que se habla de muchos temas y les hemos dado los enfoques que van desde la comida los juegos un sinfín de cosas que permiten entonces entenderlos mejor en los procesos justamente culturales y difusión de tradiciones lo mismo acabamos de rescatar algo tradicional bueno no rescatarlo volverlo a realizar la directiva que era la quema de Judas y se hizo un tallercito de cómo hacen los Judas obvio aquí no le metemos la pirotecnia ni siquiera tenemos el permiso entonces ya que se hace la pieza pues lo llevamos a Santiago de Anaya en Cerrillos ellos ya le meten la pirotecnia y antes de quemarlos nos salimos a la calle y nos fuimos a la Plaza Constitución que es el lugar de tradición y ahí de repente traemos con los Judas atrás a muchas otras personas no pudo que disfrutaban la actividad si es difícil hacer los recursos quisimos llegar a mucha más gente a veces se puede a veces no lo interesante y creo que es lo que pasa con muchas otras es de voz en voz también eso va contribuyendo y la mayoría de las personas que a veces están involucradas van entendiendo los procesos y bueno pues es acercarte como hace limitación también a los espacios pero fíjate que ahora que lo comento desde hace un momento que comenzó la charla lo tenía también presente que creo que también estamos ahí fallando o bueno yo estoy fallando la palabra que estamos fallando en las estrategias de comunicación al público general porque a lo mejor muchos de nuestros esfuerzos se van en generar alianzas pero de la parte creativa para los procesos y demás pero ya al público final igual no llega a un público tan amplio y eso es algo que hemos visto ahora igual con lo que están haciendo ustedes y demás entonces es algo que hay que corregir y que bueno que lo observas también tiene esa parte como su encanto un cierto encanto yo conocía la revista ah bueno es que yo soy la revista yo soy la revista pero no no es este un paso siguiente la revista no no está vinculado a la revista o sea su proyecto no es en la revista la palanca no digo el edificio es el que me da el nombre a la revista no la revista yo creo que sí bueno igual como muy claramente mencionabas la revolución de redes ahorita nosotros lo que estamos tratando de realizar con un impa era una revolución hacia público más joven porque bueno como ustedes hicieron ahorita una crítica que me gustó que me enseñaban que lo he hecho que era una subida pasiva y sí yo verdaderamente igual yo llevo 18 años y nos vinimos porque queríamos distanciar de la ciudad de México entonces pero bueno al final ya tocó que yo tuve que estudiar aquí pues ahora voy a tener que trabajar pero yo estoy muy vinculada a todo el estado de arte y toda esa industria entonces sí estaría bien bueno yo creo que como parte de estudiante que tal vez les pueda ayudar como mencionaba esa discusión que tal vez lleguen a las próximas generaciones a mí se me ocurre alguna sugerencia como no sé que se acerquen a jóvenes estudiantes tal vez los que estudian ahí en Real del Monte o algo así porque algunas veces siento que eso de voz en voz llega a ser todo un fenómeno que se distribuya en todo un grano joven por ejemplo yo estaba pensando en una cafetería cerca de una escuela de Rosalle en Cosa y Parque yo supongo que fue una cafetería que a la vez tiene todo ese concepto artístico que es como retro que yo siento que no, la verdad no es que nos concentramos que ver las escuelas de los dueños pero siento que algo que ayudó mucho fue el que estudia cerca de un estudio de estudiantes entonces eso ayudó mucho que se empezaran a comunicar entre ellos y empezaron a llevar a las familias entonces nosotros ya tuvimos la oportunidad de conocerla para que está muy bonito e igual a nosotros nos gustaría que más de nuestros compañeros digamos no, pues ¿qué tenemos que hacer? pues ya terminamos las clases pues vamos a la cama y aprovechamos y ahí está toda la cuestión de artística y lo que estamos consumiendo pues vemos platicamos que genera un diálogo se va distribuyendo siento que eso podría ser un muy buen punto para que también se empiece a ampliar estas nuevas generaciones que son las que vienen y las que van a reforzar la tecnología pues que también empiecen a cultivarse en este aspecto a mí me gustaría ver acerca de la decisión porque creo que ahorita principalmente a través de las redes sociales no nos van a dejar mentir yo creo que muchos de nosotros hemos conocido ciertos lugares por el TikTok entonces estaría muy bien que se unieran como a esta red social y en microvideos vienen a conocer no sé el tour de la exposición que están presentando quienes participan por qué por qué cuál es el fin incluso cómo llegar a la galería ¿no? claro podría surgir una buena idea esa parte y que al final ya es muy sencillo compartirlo o sea apenas la semana pasada vi que a una de mis amigas fue a un museo ahí en la Ciudad de México y me acuerdo que puso sí vine porque lo vi en TikTok entonces así me ha chocado conocer a muchas personas y a la hora con esa parte que es gratis y que pues la mayoría de las personas creo que ahora puede hacer un video de manera muy sencilla por supuesto y que ustedes como como personas que están dentro de estas instituciones puedan apoyarse de eso funcionaría de manera fíjate justo en la mañana platicaba con el barista que trabajó en el café de la galería y me estaba platicando que fueron unas personas de Guadalajara al café en este caso no fue a la galería directamente ya se conocieron pero fueron al café porque alguien subió un TikTok del café de hecho nosotros no utilizamos TikTok y ya lo vamos a hacer pero alguien más subió un TikTok del café y estas personas de Guadalajara vinieron digo no sé seguramente venían algo más ¿no? porque hayan venido de Guadalajara solo al café pero ya que vinieron acá no eran a conocer el café porque lo eran en TikTok entonces sí es muy cierto por eso les digo que sí estamos bañando hay que aplicar en qué se llena no hay que hallar quizás quizás como parte igual de la parte de la comunicación para llegar al espíritu público pues puede ser la comunicación en redes sociales y por ejemplo el marketing hay un concepto muy interesante que es el marketing de contenidos que es tú que haces un contenido por ejemplo para ti y después que haces contenido tratando el mismo tema pero por ejemplo en el formato que utilizas el Facebook o en el formato de YouTube que son puede ser video más largos que puedan aportar distintas cosas para llegar a ti que puedan necesitar que puedan conocer más o aparte de la YouTube claro mira yo si quiero mencionar de repente la fundación que reitero el capitán no es que nos muestra yo estaba viendo como si para los amigos si ya está en la mente pero si, si y entonces ese es el esquema para nosotros de repente si es dedicarle tiempo y que tenga otra persona que lo pueda mantener porque al final del día el trabajo de redes es eso es un trabajo para que le pierdan los dos hasta a Tere si cerca es uno pero vamos a hacer esta alianza hasta donde viene muy padre si se van a encargar si no es que el muy padre no es que ellos son los que los buenos no es que el no es que el en el caso no es que el en el caso el refiner y el nombre de la fundación a veces es complicado a veces que si éramos 20 con y todos bienvenidos la verdad esto nos cuesta padrísimo no es y nos cuesta un poquito pero no lo echamos como dices la intención de esto es generar amigas en campos que nos acerquemos a más personas y es un poco en que gano yo que ganas tú también porque eso también es bien importante todos contribuimos en esto todos tenemos un engranaje que nos permite ir desarrollando mira a lo mejor entre los dos no vamos a poderle pagar a lo mejor en el team manager pero si entre los dos le vamos a poder decir algún vipax en el team como se lo tenía claro en ese orden de ideas que tan conveniente les es que haya chicos de servicios practicantes por ejemplo de comunicación diseño gráfico no excelente bienvenido pero como se genera ese dinero nosotros y que bueno que lo mencionas siempre en la fundación tenemos un grupo de más de 10 chicos nosotros en nuestro caso particular tampoco como decíamos cómo se camina bueno pues el camino es a la universidad irte a la oficina específica andar de correo te lo regresa andar de alta lo que tiene que ser ya antes era muy abierto nosotros llevamos en cada 14 años colaborando los primeros chicos de servicio iban y no había problema pero siempre están a disposición y creo que ha sido muy importante lo que están haciendo las universidades hay formatos específicos y hay oficinas específicas personas que se dedican específicamente a esto y entonces tú tienes que ir como organización porque la fuerza nosotros tenemos ahorita chicos de la comité chicos de la Salle normalmente trabajamos con chicos de la universidad y por eso la deformación y por eso le platicamos del edificio porque al final del día el tema de la arquitectura se cargan algunos compañeros de ahí y bueno pues entonces hacemos investigación histórica y ya teníamos una línea de investigación de la arde con milagro en Pachuca inicial y de la misma manera empezamos a hacer muchos a partir de ahí la capital humana se crea los fortales entonces si la plataforma está ahí y la mayoría de las universidades para nosotros son las que nos funcionan mejor las prepas tienen también una situación importante pero a veces es un poco más disfrutado el proceso y entonces si nos vale la mayoría que empieza a tener un poco de más especialidad por el hecho de que a veces nos manejan redes a veces nos manejan eventos específicos también de más de música por ejemplo posteriores chicos para chicos de repente nos ayudan entonces en medida de eso vamos haciendo un plan se pueden acercar eso sí a la fundación tocar la puerta está abierto y obviamente el siguiente paso es documentar si el documento es lo que nos reflexiona si quiero damos tu nombre y empezar a hacer el proceso es una gestoría que normalmente se lleva a cabo en relación con la toma que y la idea es aportarles también a ellos que ayudarles en su formación no no ya las copas ya están ahí tienen que poner a para nada y nosotros y nosotros y los chicos de servicio social nuestras capacidades estarían siempre tenemos justamente esa permanencia y por eso es que siempre tenemos un programa no sé no sé el semestre por lo menos tenemos 10 son más chiquitos pero sí sí hay que ver pues ya para finalizar nos vamos a entregar el reconocimiento no sé no sé no sé Gracias por ver el video.